Producciones Internacionales TANE presenta Tenemos que acabar con ellos Para que vean que Luchamanía Nacional somos los mejores Socar, no me vas a durar nada Ya te rompí tu madre varias veces ¿Qué más quieres socar? Mi máscara Mi máscara no me la vas a ganar Aquí te topaces con pared perro Claro que si, te metiste tu chamaquito Chris Boy Vas a saber lo que es verdaderamente Una lucha con dos Grandes luchadores de Luchamanía Y vamos a acabar con ustedes Socar, Bisonte Te va a acabar Y arriba Luchamanía Nacional Y prepárate Socar, porque esa máscara Va a ser mía Los dos se metieron Con Luchamanía Y ellos son los primeros Y después Los que siguen Luchamanía No tiene final Mi madre es el vellaco debajo Que rompe Nosotros Vamos a aceptar el reto Por nuestra gente Que viene Y conoce La verdadera lucha A mi me interesas tú Esa pinche maripón Mándalo la chitada Fui yo, mano a mano Y al instante Mi lengua escupe más veneno Que una cobra Que anda suelta Tumbando a güeyes Como una escopeta Entra el cifrado El pecador lo ha empezado Estacionado En el sur de Calipas Ahí es mi lado Claro, apantallando Controlando El papá Ninguno escapa Se me arrodillan Como al papa